Nos regresamos con el otro Y ahí están los muchachos ya, miren Ahí están ya los muchachos, gente Ahí está la tinita ya Ahí están, miren Con todo, agarrando los punches Ahí van Ahí la tinita, cómo anda, por amor de Dios Enfóqueme aquí, dijo un señor allá arriba Ya, lo enfocaban Miren cómo mandan, ni se conocen Estos gentes Mira cómo está la tinita Sí, ahorita lo voy a ir a grabar Se tira como si estuviera Haciendo ejercicio militar Dele, dele Yo sé que lo va a sacar Mira la, mi voz No, dele, dele Va con todo Espera, chijinero, mucho Espera, el más bicho Ya no, aquí hay otros bichos La Daniela Ey, cómo se mira Cómo se mira Esa bolsa Ah, de andar a un puño ya De punche ¿Qué pesa? Mira, agarra No, güechos A mí me da miedo Quiere que me muerda Una culebra ¿Dónde? Una culebra, una culebra Una culebra Ey, ey, una culebra Una culebra Ay, ay, ay Vamos a grabar la culebra ¿Dónde está la culebra? No, yo No, no Ay, una culebra recién nacida ¿Qué pasó? Me estaba enchantando Eso duele Britannia Toda una guerrera ¿Entendió? Sí Ya, dale Me dice Brian Ya me llenaba de lodo Alergia También Descanso Mar Mar Ahí sí va Ahí sí va El chile no ha pescado nada Que le dé el teléfono Y que empiezo Está una raíz Es que la raíz es una vez Vamos a empezar a pescar Yo sí, gente Yo vengo con todo Venga, me estoy acomodando el teléfono Agarra la bolsa Ya, a ver, gente Agarra la bolsa Ahorita van a ver Bueno, pueden andar puchando Consiguinme el hoyo, Tina El hoyo está disponible Allá está que él ve Allá está que él Vamos a ver, Chely Aquí está la guía Ya van a ver Vájate, yo sé que tú puedes Tienes que me vuelvo un pucho Ahí voy Ahí voy Ay Eh, a mí no me vayan a tirar Venga, está tirando uno a los puches ¿Ves? Ay, ahí va con la gran pucha Y seguro aquí tiene que haber uno Bueno, y si nos vamos para allá, para arriba Vamos, pues ya siento Aquí hay uno, me metan uno ahí Siento que estamos muy bien Ah, ahí está Vamos aquí Vamos aquí Aquí salimos Aquí podemos salir Ahí también No hay Ya metí la mano en Dalia Ahí arriba vamos a ir a pescar, pítenme. A ver, no vienes los brazos. Por la raíz. ¡Brian! Brian, ya te enudamos. No, 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 no. Ya, no, 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 no. ¡Ay! Nada, mira hasta dónde me tiró malo. ¡Cuidado! Te arruinaste al anterior, para decirle. Obviamente. ¡No oscime las raíces para no enudarnos! Ok, sí, porque andamos bien. ¿Qué digo? No nos vamos Ay Olmer, ni siquiera me puso todo Me odio Digo Emerson, pensando en cooperar Omar Le digo a Emerson Ay Olmer le digo nada Si me parezco Gemelo Gemelo, le dije Grandes camaradas hay unos cachetos si, tienen bonitos los camaradas uy, uy, uy bueno me quieren esperar va bueno el chisme que barbaridad la ramera le van a decir ay como se siente mal? mal excelente? mal mal porque? es que ya mucho se tardó para poner la mano ahí la metí pero no hay nada y el único lugar donde había ella la sacó pero era un caballero no era poche y cual es la diferencia del caballero y el poche? no se comen? son mas caros y porque lo dejaron ir entonces si son mas caros? no se comen no se comen? ah pues si yo digo que tal vez iba ajá pero no ay según no son iguales ajá y este monton de palitos porque salen? de lo de las raíces ajá eso es lo malo de esto hay muchas raíces si nos quieren esperar ya había quedado trabado ya había quedado trabado esta mano si es peligroso golpearse en la mano así ajá no a veces es peligroso porque cuando uno hace el forjeo para jalarla este se puede ver ah también ajá si pero si además las chicas atacaron y venían yo iba a hacer el intento pero como me dijeron que tenia que andar cuidando la bolsa ay pues mira a ver las niñas ya creo que agarraron nenas que paso? no han quedado con ganas siempre? con ganas han quedado motivadas? si aqui es bonito si Brian como te sientes? bien josh como te sientes? super bien Ili como te sientes? al cien a pesar de que es mi primera vez me siento bonito ah en serio ajá nunca y ni nunca había visto bien yo solo si había hecho intentos pero solo fueron intentos no yo nunca ni siquiera he visto a donde en serio ajá no las picadas de la zancoya ya ni las sienten no a usted no le gusta gustar de eso es que? pucha no mucho es poco palaga la empalaga la empalaga y usted como se siente? engordado todo todo no se nota no tu que arriba vamos a sacaremos otro punche cada uno y nos vamos van a seguir? si ok démosle démosle saquemos otro punche hasta que Emerson no saque uno no nos vamos a ir Daniel ay yo quiero punchar neta si hasta que saque no la bolsa ya viste hasta que yo saque uno no nos vamos o sea que si no nos sacamos nunca nos vamos a ir pero lo va a tener que sacar pero lo va a tener que sacar ay pero de verdad si busqueme donde esta el punche y yo lo saque no 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 pues que mi hijo lo diganme aquí esta ay ve aquí esta ve no hay pues aquí esta agarrame esta el punche agarrame esta el punche ok nos vamos seguimos la picha o al patroncito dale pues dale la mano ay que esa es la cueva ahí esta así ve empezamos mal aquí esta esa es una cueva esa es la cueva ahí esta la cueva ve se dan como como pateadas así ve que uno hace así si no pero ya tenia el hoyito si pero el intento vale Emerson sabes que hasta que yo saque uno no nos vamos ay te voy a buscar un hoyo que es la mitad ah tambien Encina buscale un hoyo a Encina hasta que yo saque uno no nos vamos ahí esta en este hay un co-pero imagina que cuando hay raíces cuando hay raíces cuando hay raíces el no va a salir que comodo de sacarlo de sacarlo porque esta es mas pachito Gina tan comodo yo? si ya me he mojado bastante no siento mi dolor hey Omar no ha sacado ni uno tambien pero ya tu me saque uno mas y saque uno mas dale pues Emerson nos vamos va ay nunca mire la Jocelyn y la Daniela le estan dando ejemplo mire para mas ellas dos vamos a ir a ver las niñas ese es una vergüenza aqui esta mas aqui esta Gina gira 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 ven a ver ven a ver tocalo saquelo pues no lo estes tocando porque se te va a ir mas para abajo dale sacaste Brian ah vamos a ver y la bolsa Gina la bolsa hace el primero ay espérame Dani voy a pasar aprende a mirar de Amazon a ver muestra ay Gina la bolsa no hay trae la no 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 toque nada nos vamos a lavar se me sabe se esta llegando a agarrar ili cuantas has sacado dos si dos dos ah esta onda esta onda nos vamos a meter por aqui para ver a ellos dos la tinita siempre se acomoda para y la Jocelyn es que hay que buscarle lado porque si no no hay mas ya antes la mano llega a su fin y no lo toca pues ahí lo siento me voy a salir de aqui la Dani sigue en el intento siguen en el intento siguen en el intento ay voy a contar ay 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 lo siento llegamos de los niños nuevamente yacelin cuantas has logrado sacar nena cuantas cuantas alo ya somos iguales ya somos iguales también jajaja jajaja imposible sin darte ay espero que ya no son meditana ya en la cueva de un un chostán tinita espereme tinita que quiero dar un enfoque de ustedes quiero que me los enseñe espereme lo voy a cortar ya continuamos aqui tenemos a la tinita como le das oiga la tinita como le das ella viene llena jajaja que voy a dejarlo a matar bueno algo dormido asi tengo los pies ya esta chiquita esta chiquita esta chiquita no va es hembra que las hembras no crecen mucho ajajaja miren jina dejó la bolsa jina hola la bolsa yo ando ando escuchando ah se le sumia el castarón ah se le sumia el castarón mi hijita y me buscan el rebu hay un incertidumbre voy a agarrar uno ya no cuando lo la demos les vamos a mostrar como lo van a ver coxila jajaja 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 orangutano 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 que te pase de él te dije niña orangutana orangutana tuti tia jajaja y no lo voy a bajar niña jajaja allá está uno grande o mas ayy esta uno afuera ay agarre uno jina y de fuera ay 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 me esta brullando ay 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 se fue que paso jina todavía sigue con el pánico ay 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 bueno niños quedé trabado omar tene dice que vos lo has agarrado que es lo siento me vi mucho la camara pero fue por no es nada no es nada es una ayudita porque ya no queremos ir de aquí ya agarró uno omar grite pues omar si va a pedir que tenga la matata niña que como la pura de mamajita ya ven que yo los andaba sirviendo estoy sacando bastante y no a mi amor si espérame reggie oye emerson no creo no creo no creo que emerson hay que sacar no crees que no te creo no te creo que te crea tu madre porque yo no como tan sincera hola omar omar andale eso vos para donde vamos para donde vamos para allá estoy agarrando la tinita vamos 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 ah que pasa ahi voy lento pero aquí voy lento pero aquí voy si mire usted agarró dos dos agarró todo una crack a pesar que es primera vez verdad si 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 pero no se me va tanto ya pero usted si es una crack Andamos perdidos Ya vamos a salir al camino Vas a sufrir Brian Vas a sufrir Fuimos a dar una gran vuelta Tienito y aqui mismo salen las jaibas Las jaibas salen en la bocana Ya van de estar saliendo ya En serio Cuando la bocana esta llenando Ellas estan produciendo Ay pero esa morde es mas duro Y esa morde es mas duro que los coches Esa si mire esta cajera Pero ya va a ver Y creen que nos va a alcanzar el agua Yo solo una botella que compre alla Porque hay que dejar una caneca Nada mas para hacer la sopa Exactamente Y para donde la vamos a ir? Para alla para la orilla Dejame como ando La vamos a lavar Vamos a lavar Vamos a la patrulla En verdad sacaste uno eh Merson? No si es mentira Es verdad? Si es mentira Si es mentira Si es mas pulso que yo para meter la mano en el hoyo Yo si que es el hoyo eh A mi me mordieron Lejos Lejos andaron Me hubieran visto la cara que tenia Sabes algo? Para eso te hubieras enchucado la mano hasta aqui Mira ve Mira hasta donde me eche tierra 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 Es de la cena No cabales Bien cabales Nos eche de ver Es de la cena Es que eso Y la puchata Si pero yo sabré Vamos a ir a lavarnos Vamos Vamos a ir a lavar Vamos a la laja No van a cantar? Dejen Sí Lo siento Lo siento No hay Ya está fuerte el sol. Y descalzo, te viniste, Emerson. Bueno, ya casi llegamos, ay ya lleno. Ay, qué bendición. Ay, qué belleza, bichos. Esta es mi felicidad. Espera, a ver, no me pasa, ya se ve un montón de hierro. ¡Ah! ¡Nombramos a Estados Unidos! Aquí voy a dejarla llena. Súbelos para arriba, por favor. Que me arden los pies. Qué bonito. Sí. Ajá, no le ardían los pies. A mí me ardiaron cuando me metí al agua. Relajado, mamá. ¿Hola? Relajado. Hoy no ha querido mostrar los kamanases, mamá. ¿Hola? No ha querido mostrar los kamanases. ¡Ah! Jajajaja. No, 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 no. No, no. No, no, no. Va, no, no, no. ¿Qué tal? Ya le salió No, si somos recibes Bastante Lo cortamos ya Para 22 Bueno pues, despidámonos ¡Adiós!